Y Guavirá será local el domingo frente al equipo de Wilterman en Montero. El equipo aviador viene con todo intentando recuperar posiciones para estar en los primeros lugares. El tribunal de la liga notificó a Wilterman que Alex Silva está suspendido por dos partidos luego de ver la tarjeta roja en el partido contra Diestrongues. Silva ya cumplió un partido ante San José, será baja ante Guavirá, al igual que Cristian El Pochi Chávez, quien acumuló su quinta tarjeta amarilla. Por eso, el técnico Roberto Mosquera ya analiza las variantes para visitar al cuadro azucarero por la decimacuarta fecha del campeonato clausura. Creo que la vamos a extrañar a Ale ahí, como digo, el que le toque jugar lo va a extrañar, pero hay varios jugadores que están esperando, ¿no? Están esperando su oportunidad y yo creo que esta va a ser la chance y yo creo que al que le toque lo va a ser muy bien, pues, ¿no? Sí, 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 pese a que ellos no vienen bien, ellos se han hecho muy fuertes, ¿no? Alian Montero se ha hecho muy fuertes, van a querer ganar como siempre, ¿no? Nosotros tenemos que ir haciendo nuestro partido inteligente y, como te digo, nosotros estamos pensando ahora netamente en ir a traer los tres puntos.